Ok, gracias, gracias a todos los primos Lo más reciente que hemos grabado Los arreglos del maestro Diego Velázquez En la guitarra, ¡vea! Y el ganador del crucito Arriba los chavos Yo te pido y se me corta una respiración Yo te corta una respiración Me corta una respiración y se me cobran Yo te olvido, me corta una respiración Y el día se comina y se me para Ya dicen to esos ricos que no salga del sol Bailando, bailando, bailando Conde de mí yo, llenando tu pasión Seguiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Te vas a trar dentro, con Belle Caciendo Que vas a trar dentro Te vas a trar dentro JeLEJO No quiero ser un cortimo, ni de cortimo y en el cortimo, el cortimo de la noche de la hora, que醒an tu bora. No quiero ser un cortimo y en el cortimo y en el cortimo, el cortimo de la noche de la hora, que arrancan tu bora. Vamos, vamos, vamos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!